¡Suscríbete al canal! Pero bueno gente, antes de continuarles agradecería si por favor pueden suscribirse, activar la campanita y dejar su like en este video para seguir haciendo este tipo de contenido, por favor suscríbanse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video y ahora sí vamos a seguir con esta información. Si quieres reclamar rubux, gemas, fichas y diamantes busca en Google VGH de ese club e ingresa a la primera opción de Home. Una vez aquí seleccionas en monedas y eliges tú la cantidad de rubux, gemas o cosas que necesites, yo las voy a estar sorteando y regalando. Y bueno gente, esta información se basa principalmente en lo que tendría siendo la información del airdrop de Free Fire. Así que gente, se basa en este airdrop. ¿Por qué? Porque pues básicamente el airdrop son noticias 100% oficiales, 100% confirmadas y ya tendríamos gente a la llegada de una skin gratis y diferentes vainas más. Vale gente, entonces vamos a analizar este airdrop y les voy a comentar las cosas que van a estar llegando. Vale gente, entonces tendríamos el intercambio de tokens por mascotas. Vale gente, misiones de aniversario, este evento que sería básicamente un intercambio de tokens para poder conseguir mascotas completamente gratis. Vale gente, en lo que tendría siendo este evento de misión miau rovillosa. Que para eso es este ticket, vale, para eso es este ticket que pueden observar en la parte de acá. Para eso es este ticket, vale, que Arena estuvo publicando, vale, en el fin de semana pasado. Que sería el ticket que pueden ver en lo que tendría siendo pues la parte de por acá. Aquí lo pueden estar viendo. Que como pueden observar se va a poder estar reclamando a partir de lo que tendría siendo pues el 15 de julio. Es decir, este próximo sábado y este ticket de aquí lo vamos a poder utilizar para reclamar lo que tendría siendo mascotas. Y como pueden observar, pues aquí ya en lo que tendría siendo el airdrop lo dicen. Y será poder estar consiguiendo 16, vale, para poder intercambiar mascotas. Que estas mascotas las vamos a poder estar reclamando el 15 y 16 también, vale gente. Entonces va a ser bastante genial, va a ser bastante bueno. Y como pueden observar, bueno, aquí tenemos las diferentes misiones y diferentes cantidades de tickets que vamos a poder estar obteniendo. Vale gente, continuamos con lo que tendría siendo pues esta nueva misión de celebra el aniversario. Que como pueden estar observando estar llegando también del 15 al 16 de julio. Y vendría siendo básicamente un nuevo evento para recolectar a lo que tendría siendo pues este personaje de Mauro. ¿Y en qué consiste este evento? Pues básicamente consiste en solamente iniciar sesión. Como pueden observar, este 15 de julio solamente vamos a tener que iniciar sesión un día. Entrar al juego y darle aquí a reclamar. Básicamente no tenemos que hacer nada, entonces es un evento que va a ser bastante genial. Y vamos a poder estar reclamando tanto el personaje como una sala infinita por cierta cantidad de tiempo. Lo que vendría siendo este emote que también llega el día sábado solamente por iniciar sesión. Y 15 tickets de misión mía bravillosa para reclamar mascotas, vale gente. El emote es este de por acá. Ustedes como pueden observar, este vendría siendo pues el emote que vamos a poder estar reclamando completamente gratis. Y vendría siendo la primera cosa que nos interesa, por decirlo así. Este emote completamente gratis. Esa sería una de las cosas principales. Además del personaje, que la verdad está bastante genial y bastante, bastante épico, vale gente. Esto también el próximo fin de semana, el día sábado. Tendríamos lo que vendría siendo este evento de experiencia del sexto aniversario en CDMX. Que al parecer es como un evento presencial o algo por el estilo. Que sería del 14 al 15, vale gente. Que sería un evento que Garena ya publicó el horario. Incluso aquí en lo que tendría siendo pues el Facebook, vale. Dice, estuvieras en el evento de sexto aniversario en CDMX. Conoce a tus influencers favoritos. Juega Free Fire en una arena profesional. Cross Players y bueno, diferentes cosas más. Que sería un evento presencial que lo pueden estar viendo aquí. Aquí tendríamos el horario. Y para otras personas que sean de CDMX. Sería en Pabellón oeste del Palacio de los Deportes. El 14 y 15 de 11 a 7 pm. Y como pueden observar, aquí tendríamos teniendo lo que tendría siendo pues. Todos, 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 todos estos eventos. Y básicamente todo este, como, sí, como este calendario, vale. O lo que tendría siendo pues este horario, vale. Aquí lo pueden estar viendo que la verdad es bastante genial. Lastimosamente, a los demás de la TAM. No, solamente los de CDMX, vale. Continuamos con lo que tendría siendo más premios. Con lo que tendría siendo pues. Bueno, a ver, esperen. Ahora sí. Recuerda. La entrada es gratis. Bueno, este es el evento todavía. Seguimos con lo que tendría siendo pues. Los Angelicales. A ver, como pueden observar, dice. Los Angelicales están en Free Fire. Eso anuncia lo que tendría siendo pues. Ya la llegada muy próxima de lo que tendría siendo Los Angelicales. Y tendríamos lo que tendría siendo pues. Una nueva misión de conseguir estas salas rojas. Que pueden estar observando en la parte de acá arriba. Con las cuales vamos a poder estar reclamando. Una skin completamente gratis. Que es lo que nos interesa. Y es esta skin de por acá. Una de las skins que yo más he pedido personalmente. Porque me gusta muchísimo la skin. Y me alegro muchísimo más. Que esta skin sea completamente gratis. Yo le había dicho hace algún tiempo. Que esta skin podría llegar gratis. Ahí la pueden observar. Y ahí la pueden estar viendo. Vamos a poderla estar intercambiando. Por tokens completamente gratis. Al parecer. En lo que tendría siendo pues. De estos próximos días. Vamos a ver si nos dice la fecha. Aquí especial. A ver, a ver, a ver. Dice. A partir del 17 de julio. ¿Vale? El 17 de julio vendría siendo pues. El día lunes. ¿Vale? Y básicamente este vendría siendo el airdrop. Y ahí tendríamos las recompensas. Que vamos a poder estar reclamando. ¿Vale gente? Entonces tengan en cuenta. Principalmente el emote. Skin gratis. Personaje gratis. Y el evento. Para los que sean de CMX. ¿Vale? Y pues bueno gente. Espero que les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó. Pueden dar al botón de me gusta. Suscribirse. A la campanita. Pueden seguirme en Facebook. En Buya. En Instagram. Recuerden que tengo un canal. Segundo. Y tengo un canal de Tik Tok. Y que ahorita todos cada que hay una venta. Esperando a la gente semanal. Además de que ahorita todos casi todos en Twitch. Y vamos a ver el próximo video. Chao. Subtitulado por Jnkoil